El día de hoy arrancamos, como se va a hacer en todo el país, la entrega de los libros de texto para el siglo escolar 2020-2021. Libro de texto de preescolar. Hoy. Libro de texto de primaria. Libros de texto de secundaria. Libros de texto de telesecundaria. Estos libros de texto estarán en manos de nuestros niños, de nuestros jóvenes, para que puedan iniciar su curso a distancia. Pero vuelvo a repetir, este término a distancia es un asunto presencial del maestro. Pero el maestro va a estar en una imagen desde un lugar remoto, pero va a estar interactuando con ellos.